Te presentamos la plataforma de Sabia, un nuevo entorno de trabajo personal desarrollado por SM y pensado para ti. La plataforma de Sabia nace con la intención de ayudarte a incorporar de manera fácil y sencilla las herramientas digitales en tu labor diaria en el aula, permitiendo complementar con propuestas digitales el uso del libro de texto, integrando ambos recursos, así como dando un sinfín de posibilidades y herramientas para poder personalizar tus contenidos, introducir tus propias propuestas y gestionar la interacción con tus alumnos. Porque la plataforma de Sabia y sus soluciones están pensadas para ti, tanto si estás dando tus primeros pasos usando contenido digital como si lo haces habitualmente. A través del entorno de trabajo personal de Sabia, accederás a todos los contenidos digitales de Sabia, secuencias didácticas del libro del alumno, recursos para la planeación de clases, recursos interactivos exclusivos para el profesor y también para el autoaprendizaje del alumno, herramientas para personalizar el entorno, subir tus propios recursos y compartirlos. Cambiar el orden de las unidades didácticas. Crear tus propias pruebas de evaluación. Crear equipos y asignar trabajos. La gestión de los trabajos y seguimiento de tus alumnos. Autoevaluación de los alumnos para que ellos mismos puedan comprobar su evolución. Asignación de evaluaciones y tareas personalizadas. Seguimiento de las actividades. Todo ello de una forma sencilla, eficiente y segura. Ya que Sabia ofrece numerosos recursos interactivos con los que apoyar y complementar tus clases y hacerlas más dinámicas. Permite un uso fácil y sencillo, orientado a ayudarte a trabajar en clase. Es personalizable y se adapta a las necesidades de tus alumnos. Atiende a la diversidad y motiva a los alumnos con actividades de fortalecimiento y ampliación. Garantiza que puede ser utilizado en múltiples dispositivos. Y todo ello con la seguridad y confianza de una empresa como ESM, que lleva más de 60 años trabajando contenido educativo y más de 25 años creando material digital para el aula. Descubre todas las posibilidades que te ofrece la plataforma de Sabia, un entorno de trabajo pensado para ti.